Esto demuestra que en la Ulloa en general y en Monterroso en particular, pues los empresarios muestran un pulso. Los empresarios, junto con el Consejo de Monterroso, tienen el objetivo de convertir este pueblo en una villa de servicios y en un centro dinamizador de la comarca. Y esta es una prueba evidente de que aún con las dificultades económicas que tenemos en este momento, pues tiramos para adelante sin quejas, sin lloros, sin crispación. Durante todo este fin de semana pasó muchísima gente por aquí, no solamente para disfrutar del maravilloso queso de la Ulloa, sino para disfrutar de todo lo bueno que tiene que ofrecer la comarca de la Ulloa. Pasó gente de Lugo, de La Coruña, de fuera de Galicia y sobre todo también estuvieron compartiendo con la Diputación también el barco medioambiental que tenemos, que estamos llevando por toda la provincia, por fuera de la provincia y que recoge lo fantástico que tiene la provincia de Lugo, que es el maravilloso medioambiente y lo que se produce de ese medioambiente.